¡Acción! Bueno, estamos aquí en Veracruz, donde vamos a hacer Cuba. Estuvimos dos días allí haciendo toda esta secuencia y toda esta acción, ¿no? Miren esto que paso. Trabajando para ustedes. Comparto, obviamente, escena con grandes de la actuación como un Francisco Gatorno. Me estoy divirtiendo muchísimo con El Señor de los Cielos. Es una historia muy interesante. Tengo un grupo de actores fantásticos, una experiencia nueva. Tienen unos equipos fabulosos, tienen una producción maravillosa. ¿Dónde estás, brother? Es mejor que te abras, ¿eh? Inclusive Gatorno y todos que son cubanos decían, está quedando muy bien, se ve muy creíble, se ve muy real. Entonces, si el trabajo de producción fue fantástico, encontrando un hotel y un lugar donde pudiéramos trabajar, que pareciera de más cubano. Cuando tenemos que hacer un matching de Chihuahua o de algún otro, incluso de Latinoamérica, más o menos vamos viendo cómo son las construcciones, cómo es el clima, cómo es la vegetación, buscando que den más o menos el mismo look. Que se sienta que Aurelio está absolutamente rodeado, ¿de acuerdo? Todos los muchachos acá, toda la gente va pasando, ¿de acuerdo? La labor que tengo yo o la que tenemos los coordinadores de extras es, sobre todo, tratar de cubrir cada uno de los personajes que nos solicita la empresa, ¿no? Pasarlos a vestuario, caracterizarlos y, pues, al estar en el set, se les pide silencio principalmente y que oigan cada una de las indicaciones que da el director. Marcamos una pelea, creo yo, bastante complicada. Tenemos a extras trabajando, tenemos a compañeros de Stones y también tenemos efectos especiales. El proceso de montaje yo creo que es como si fueran niños. Vamos a empezar desde cero, vamos a tener que considerar las capacidades de los personajes y de los actores. Se le platica cuál es la coreografía que nosotros ya montamos y nos adaptamos también a sus necesidades o a sus peticiones. Me estoy disfrutando mucho todas estas escenas cubanas y esas escenas particularmente por parte de Aurelio de la escapada y la huida de La Habana en el hotel fueron fabulosas, llenas de extras, muchos disparos, mucha acción, mucha pelea. Espero que la hayan disfrutado porque la verdad que quedaron increíbles. Hoy, desde La Habana, mañana, desde Estambul, pasado mañana, desde cualquier lugar del mundo. Así somos. César. Sí, señor. Sí, es complicado, digo, siempre hacer escenas sexuales son muy complicadas porque es un poco incómodo por el hecho de que las cámaras, de que hay que cuidar ciertas cosas que se vean, ciertas cosas que no se tienen que ver. Entonces, pues sí, sí causa un poco como de incomodidad. Pues sí, de repente no es fácil encarnarlo, enfrentarte porque a veces no te sientes muy identificado porque, bueno, no es tu sexualidad y explorar esos mundos, pero es lo padre de ser actor. Siempre hay un poquito como de nervios o de incertidumbre a la hora de qué va a pasar cuando estés en el set. ¡Corte! Pero te tranquiliza muchísimo el equipo, o sea, los directores, el compañero actor, las actrices que están ahí con nosotros y todo, como que se crea un ambiente pues un poco más de confianza y la verdad es que se trabaja bastante bien. Fue controversial y de alguna manera pues me siento con mucha responsabilidad y honrado de haber sido parte de a lo mejor de algo que fue un parteaguas en la televisión. Al final todo surge y sale muy bien, yo creo que la escena salió bastante bien y a la gente le gustó. Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo a las 19 centro por Telemundo.